Traigo frases tan bonitas Que quisiera compartir Que quisiera compartir Traigo frases tan bonitas Traigo frases tan bonitas Que quisiera compartir Que quisiera compartir Traigo frases tan bonitas Pa' todas las señoritas Con gusto les voy a decir El guapo no podrán ir a hacer que les canto yo aquí En todo mi corazón Partido en cuatro pedazos Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Partido en cuatro pedazos Partido en cuatro pedazos Pero con la condición Que de morir en tus brazos Que de morir en tus brazos Que de morir en tus brazos Pues aúllan cual si fieras Mas saquean de sus tierras Ríos, flores y cantos Y hoy siento un mar de quebrantos Que quisiera compartir Mas les vengo aquí a decir Zapatear tormentas y llantos Que venga el guapango Que venga el guapango ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!